Música Una noche me dejaste bajo la luna aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste oí tu voz pidiendo más amor Y la arena suave lechió y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños y en mi soñar estabas solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz moruna, Luz moruna, Luz moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz moruna, Luz moruna, Luz moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Hoy he vuelto para amarte inútilmente lo sabe el corazón Ya jamás podré tenerte más la ilusión o busca la razón Solo puedo recordarte bajo la luna testigo de mi amor Junto al mar llorar, morir por ti envuelto en mi dolor Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz moruna, Luz moruna, Luz moruna bella Como una, como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz moruna, Luz moruna, Luz moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Música Cuantas noches he pasado sin verte Desde aquella en que fuiste tan mía Cuantas veces he iniciado tenerte entre mis brazos Aunque sea una vez más Hoy he vuelto nuevamente a nuestra playa A nuestra arena Dime la destitución Y la luna está allí Y el mar y el cielo Pero no estás tú Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Dos por una, dos por una, dos por una bella Como una, como una, como una insoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Dos por una, dos por una, dos por una bella Como una, como una, como una